¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Mi Experiencia en Compras En esta ocasión vamos a hacer un unboxing de una compra que realicé en Mercado Libre Primero antes que otra cosa vamos a desinfectar Con desinfectante en aerosol Y una vez que desinfectamos vamos a abrir el paquete En esta ocasión acabo de comprar componentes electrónicos Componentes electrónicos para que utilizo para realizar algunos trabajos, algunas actividades que me piden Y bueno anteriormente ya había también realizado una compra en esta tienda Lo bueno de comprar en Mercado Libre al menos en esta tienda es que tiene envío full Es decir al siguiente día Lo malo es que la compra mínima que tengo que hacer es de $299 pesos para que el envío Gret sea gratis Aunque yo nada más le quiero comprar un componente Entonces pues aprovechando en esta compra Ahí sacamos todo lo que le ponen para que no se vaya a dañar Componen en esta ocasión tres componentes En este caso una base Una base sencilla para mi cautín tipo lápiz Ahí está Con un costo aproximado de $95 pesos Lo malo es la marca pero bueno ya iba a ocupar una de estas Tengo entonces también compré una Esta es una pantalla OLED A ver aquí dice pantalla OLED Se exacto display pantalla OLED de $128 por 64 Para Arduino con estuche azul amarillo Está bien pequeñita la pantallita Esta es la pantallita aproximadamente su costo $118 pesos Este que es la base para un cautín Yo tengo este cautín esperemos que funcione para este cautín que es marca Trooper Esperemos que funcione No tenía una base Entonces ya decidí aprovechar que el componente que iba a comprar en si es este Que es una celda de carga de 5 kilos con amplificador HX711 Sensor de peso Este es el Ciel que voy a ocupar Para medir el peso y conectarlo con Arduino Aquí trae su circuito de control que es este Este es el circuito HX711 Este es el Ciel que voy a ocupar Es para un peso aproximadamente de 5 kilos o menos Y bueno iba a comprar este pero este costaba $96 pesos Entonces dije bueno $96 pesos si compraba este Más $99 de envío pues iba a salir como en $180, $190 Casi $200 pesos no Entonces dije bueno no me conviene el envío Entonces mejor decidí comprar otras dos cosas Y juntas las tres formaron un costo total de $300 pesos Pero ya con el envío gratis y el envío aparte full Me lo entregaron al siguiente día Y bueno ya he comprado varias cosas con esta tienda Aquí tengo otro paquetito donde ya compré también En este caso compré estos sensores caudalímetros Ahí está sensor de flujo de agua caudalímetro YF-S201 Ahí está el modelo Compré dos Y también pasó lo mismo Compré dos porque Pues al comprar uno pues iba a cobrarme el envío Y también compré unas pinzas Unas pinzas Aquí están las pinzas Y este paquete Que había comprado En si el componente que necesitaba es este Que es un Arduino Pro Micro Lo necesitaba específicamente para un proyecto Entonces Como no funciona con el Arduino Nano Pues compré este Y al comprar este componente Pues decidí comprar también unos sensores caudalímetros Porque ya se me había quemado uno Y bueno Y bueno pues La tienda es muy buena Todos sus productos tienen envío full Es decir Entregan al siguiente día No ha fallado Los componentes son de buena calidad Tienen buenos precios Con precios competitivos Y bueno Hasta ahorita no me ha fallado Y sobre todo Bueno yo he aprovechado La parte de comprar dos o tres componentes A la vez Para aprovechar que sea el envío gratis A partir de 299 pesos Y bueno Hasta aquí La compra De componentes electrónicos Aquí voy a dejar En la descripción del video La tienda El link de la tienda En Mercado Libre Para que Si alguno de ustedes quiere Pues ahí puede comprar Y bueno Hasta aquí este video Espero que te haya gustado Si tienes alguna duda Déjalo acá en los comentarios Y si Te invito a suscribirte Es totalmente gratis Y nos vemos En el siguiente video